Para nosotros, mi gran adelanto, mi club, hoy salió por fin la ordenanza de repatentamiento de vehículos sin papeles. Esto fortalece al tema de autos viejos que están arrumbados, que no pueden salir, por una cuestión de que los dueños no están vivos, falta de papeles por ese tipo, porque en esa época tal vez no hacían los papeles, se hacían facturas y no se hacían papeles. Tenemos mucha cantidad de motos en ese estado. Entonces hoy, gracias a la municipalidad, que gracias a la cuestión de Víctor se pudo lograr esto, y que muchos vehículos, ya sea moto, auto, camión, que no tengan papeles, puedan salir a andar por el partido de Chacabú. Yo, la verdad que soy medio nuevo en el club, hace 10 años que estoy, pero bueno, esto arrancó en el año 2000. En el 2003 salió la ordenanza, pero bueno, no se puso en funcionamiento. Entonces, bueno, lo retomamos ahora con el tema de la pandemia, se nos complicó mucho para poder ponerla en marcha, pero bueno, gracias a Dios, hoy estamos en este momento tan emotivo para nosotros, para los amantes de los autos viejos, estamos contentos de poder lograrlo.